Y con honrosa mención, la cachetada de la bendición. Mira, ese es mi nieto. Sin duda alguna, la cachetada Chuyman tiene poder. Y son más de dos millones y medio de fanáticos los que quisieran ser bendecidos por ella. Ay, el Perú entero quiere que le dé una cachetada a mi papá. Dios mío, a la cachetada, te paro acá y te vayan pasando. Si en la calle la gente me para, pero con cachetada. Adolfo Chuyman sí que sabe dejar huellas imborrables en la historia, entre recordadas frases. Cuando se aprecia, ¿quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Entonces, pues, amada. ¿Quién soy yo? Papá. Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Con papá. Personajes icónicos. ¡No, cállate! Ay, no. Bailes inimitables. El cachet es así. Ya no me llamamos ayer. Ya no me llamamos ayer. Ya no me llamamos ayer. Eso. Y con honrosa mención, la cachetada de la bendición. Mira, ese es mi nieto. Y es que pese a su gran trayectoria, sigue sorprendiendo con sellos inmortales que esta vez causaron revuelo en las redes sociales. Papito, ¿cómo estás? Papito, ¿cómo estás? Bien, hijita. Papito, ¿vas a ir a mi taller este domingo? Sí, ¿cómo no voy a ir, hijita? Pero sin querer vine para que me dé la bendición por unos talleres que yo dicto. Yo soy coach espiritual. Y le digo, ya, y papi, dame la bendición. Y me tira la cachetada. Y quedó, lo colgué. Asombrada. Ya voy más de dos millones y medio de visitas. No lo esperé. Hay personas que me dicen, el último deseo que yo tendría antes de morir es que Chuyman me tira una cachetada. Y yo decía, wow, no puedo creer. Oye, ¿verdad, parezco? Pero mi papá... Ya calla tú. Ya calla tú. Un artista de renombre al que los galardones y los recuerdos lo enorgullecen. Me tenía que poner pantijos y todo. Y nadie sabía que era yo. Cuando me lo pasearon, nadie sabía que era yo. Su Peter no podía faltar. Su querido Peter. Pero lo que indudablemente continúa calando con el regreso de Peter McCain y Al Fondo Hay Sitios son, obviamente, sus cachetadas. ¿Fue la primera vez que tiraste la cachetada? Fue en risas y salsa, creo. Cuando decía, pues, ¿quién soy yo? ¿Por quién estás? Con papá. Entonces, pues, hermano. Le hacía la primera cachetada al feo Campos. A él lo agarraba a Peter, pero como era grandazo y tenía una caramba. A él le daba, pero... Y él se quedaba... ¡Pah! Ya, y él se quedaba sin... Ni se movía. Se dio agarraba. Pucha madre, ¿qué pasa? Me está fallando. ¡Pah! La otra. Y se iba. Este, pajarito. ¿Eh? ¿No es cierto que tú no le vas a pegar aquí machucado? ¡No! Esta muestra de amor sí que ha inspirado. Y así como los once machos, son más los peruanos que buscan pasar este anhelado momento y guardarlo para el recuerdo. Y es un moreno, ¿no? Y yo tengo un hijito de cuatro años, me dice. A la justa habla. Es el único que dice. Pitu, 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 pitu. Ya me tiene asado. Así que esto es una foto, pero hay una foto. Ya me tengo una cachetadita también, pero ya, ya. Es un movimiento, digamos, corporal con la mano, ¿no? Ajá. Que da la impresión de que es un cachetadón. Las divertidas aventuras de los Chuiman los seguirán sorprendiendo. Bueno, en el TikTok, en Carla Chuiman y en mi Instagram estoy como Carla.Chuiman y en el Facebook como Carla Chuiman. Por lo pronto sabemos que tenemos al gran Adolfo Chuiman, sus ocurrencias y sus cachetadas para rato. Bueno, para meterse en la cachetada. Ya, ya, ya. Mira, ese es mi nieto. ¡Ya, ya, ya, ya! Cuestión de suerte o no, pocos fuimos los elegidos. Y es que, como dice el dicho, el que puede, puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!